Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado Cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes Quisiste enamorarla con mentiras y terminaste siendo El perjudicado del centro y perdiendo Pero ahora la página pasó, todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo Y cuando salga sola donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún poco necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Subió un video pa' que vean que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea cuando se puso los guantes Y cuando sale sola donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún poco necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Murió. Yeah, yeah, mm, m, 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 m. Fri en la casa mamá. Cuna. Bipi. Bipi. Dímelo nañito. Playme. El pejazo music. Venezuela. Nemejate diciendo yo no vuelvo a caír. Hableo de ese amor que yo no quiero saber. Nemejate diciendo yo no vuelvo a caír. Tú me hables de amor porque solo quiero saber Aunque conozco todos los secretos que esconde tu piel Ya que ya sé que te gusta vivir la vida en otro nivel Aunque me cueste prometo olvidar tus labios de miel No todos los que a mí nos llevan a Roma a mí me llevas a usted Yo te quiero ni ver, no caeré, prendido Ya no quiero perder otra vez contigo Y si en algún momento imaginaste que volvería a fallarte Porque ya no encuentro un solo motivo No quiero saber, no vuelvo a caer, de sentir, de creer Porque no sé que yo he de ser, conociste lo que poco puede conocer Lo de la tufera es distinto, pero los amores reales están extintos Hago coraciones para si yo nunca los pito Tú mi tercera, yo tuve sin loquito Yo soy una más de la lista que tienes A veces tienes, pero soy más peces la que se va Y como tú no combinas conmigo siempre tienes Pero el malo soy ya de lo que estás Mira cómo va, sola, soltera, nadie la controla Mira cómo va, sola, sola Chiqui, 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 miop, miop Yo quisiera ser ese principio azul y un galán de novela Baby, yo quisiera que este invierno fuera primavera Quisiera ser ese hombre que dure una vida entera Quisiera entregarte el corazón con cuerpo y alma que al final me duela Baby, así que no Yo no vuelvo a caer No me hable este amor Y de eso no quiero saber Yo no vuelvo a caer en las razas de ella Aunque la vida llegue y está más buena No sé qué estoy buscando aquí Si estoy de mala suerte, baby Tú viste y me perdiste Y yo no quiero repetirte Caliente, suave No pregunte si te extraño, que tú sabes Lo malo en ese cuerpo no te cabe La mancha del corazón no se borra, lo sabes La mona se evita y se da La mona se queda Ya con mi corazón tú no juegas Ahora solita te quedas Yo no me llame, que no voy a contestar Después de tanto tiempo, puta, entender Que estoy medio, si me busco otra Pero sin la discusión, me junte y en mi nota Yo le doy pa' ya Y si no vuelvo y no debo la guna Yo no quiero lo que yo quiero La mona como imagina Haciendo con otra lucida Buscando amor en la esquina Y ya yo Pero esto se jodió, la casa se rompió ¿Te quieres regresar? Yo te digo que no Yo te digo que no Yo te digo que no Pa' que no se te olvide El hijo de puta soy yo Quise darte la paz Pero preferíte la guerra Yo quise darte el mundo Pero tu corazón a nada se cierra Y tú te dices tranquila Y me resulta que te enterra Yo que esperaba la vida Y me había metido con ella Quisiera ser ese piso Que soy tu una grande novena Baby yo quisiera que te invierto para primavera Quisiera ser ese hombre que duró una vida entera Quisiera entregarte el corazón con cuerpo y alma Al final me duera Baby, así que no Que no vuelva a caer Lo mejor es de amor Que eso no quiero saber Baby, así que no No vuelva a caer Lo mejor es de amor Que eso no quiero saber Baby, baby Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien Tú eres mi DJ Pero entonces, que no cambia lo de conocerte Tiempo que te vayas cuando amanece Que te empleo pero no es lo suficiente No te amas pero cuando te amarece Que te lo gana, que vaya a clama Me maquillaba, así será Te quiero engañar, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será, como es que empezó a oír odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy fácil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, man Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te vayas pero no es lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tu piel en la cama Me maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin ese nada, así se va Ay, si tú te vas Cuídame la vista que me voy detrás Nada más hay aquí para no volver jamás Aunque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Pienso así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Que te entregue pero no es lo suficiente No llame pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Me maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin ese nada, así se va Tu piel mojada, tira en la cama Me maquillada, así se va Dembo y reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembo y reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembo y reggaetón Que quiero que tú me baile Para yo comerte toa Estoy enamorado Por ti la dejé a toa Te compro una jepeta También una mansión Para que bailemos con dembow y reggaetón Que quiero que tú me bailes Para yo comerte toa Estoy enamorado por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y reggaetón Para que bailemos con dembow y reggaetón A ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón Me pongo los Giusepio, me pongo los Lebrón Dándole problemas a los maleantes de cartón En la discoteca todo el mundo se pone en para Cuando llegan los tulpen agarritos y una vez te paras Demasiado brillo moviendo el esqueleto Mujeres que quieren lo mío pero no lo empresto Desacatado, es que está el chamaquito Yo logro mi sueño porque no me quito Que yo tengo un lambo, eso no es un delito Y con el cuello full de prendas yo no me las quito Dembow y reggaetón 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 Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón 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 Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Y te hablan como loco cuando el boom dice que todo Dime papi Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Donde están las nenas buscando guinete Que aquí andan sueltas como globo con chipete Bien acicala, bien su piquete Y me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren de boom? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el alfa metiendo razón Dile a tu amiga Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Pa' acá Dembo y reggaetón, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Ponte me fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burl, te está matando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la Airfold y de noche con la Prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembo y reggaetón, cartera Louis Vuitton Dembo y reggaetón, cartera Louis Vuitton Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón Y yo me pongo loco con Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón Y yo me pongo loco con Dembo y reggaetón ¡Bum, bum, bum! Gracias. 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 Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Me he vuelto fan de cómo tú me miras Y por esa boquita Ay, ¿qué no haría? Si tan solo te dieras cuenta Que contigo quiero pasar toda la vida, bebé Por la eternidad, por la eternidad Siempre voy a amar, siempre voy a amarte Prometo cuidarte, nunca voy a dejarte Y al despertarte en las mañanas Desayuno a la cama Te mereces todo, todo, todo Eh, bebé, ¿por qué? Esto es pa' comerte toda estadita Si estás tú, oh, yeah Te ves tan rica, esa clarita Si estás tú, ay Hace que la nota nunca se va No se falta nada, bebé No se falta nada, bebé Te dice todo ese cuerpito Y ese tatú, ay Tó' cumplir todo ese cuerpito Hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú, bebé Dime Y duque Si estás tú, tu Pero sin dejarla caer, que pa' la diabla ponga las manos en la pared, eh, se dobla y me perreña con los títeres, eh, mucha plata que pa' el mundo se vaya al garey, que ya hay por un demo pero sin dejarla caer. Esto es pa' bailarlo bien pegado, pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado, con el predator bien elevado, ese culo me tiene amallao, quien te dijo que yo he quitado, el ambiente se puso chévere, la diabla bailando con los títeres, subió una puta al momento, la puso de verte, y si quieres hacer maldades dale atrévete. Wow, les gusta darse la buena vida, les gusta hacer cosas indebidas, tiene una mente sucia, es una pervertida, lleva pa' el callejón y de aquí no tiene salida, ya, pues una visión y cada un fiber, pa' los filly traigan lighter, pa' la baby tengo ya que el maiter, tu mansa TV se pone hyper, ya, yo la tengo en la mira de la mierda. Voy a sacarle a Lambo, dale, vamos al mambo, la rompe con el tambo, andamos, floramos, pa' que estos me pedian, las callas me perian, el amor que ellas querian, no lo dan miseria. Y de por esta boca que yo me pongo de consolo, te llevo pa'l agua rápido en la center console, ya hay que traes amigas que yo estoy puesto pa'l forso, sabes que soy un Mario, yo no fallo como con son. Que todas las diablas pongan las manos en la pared, que se doblen y me perren a todos los títeres, la noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare, DJ por un demo pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared, que se doblen y me perren a todos los títeres, la noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare, DJ por un demo pero sin dejarla caer. Óyeme como hay, muévalo pa' atrás que no te caes, en serio hablando tal de rayos, seguimos pa' tabajo y seguimos de rular, estas indecisas, bebecitas del mi guay, me quité la camisilla, hice un refinado en las pastillas, porque fue mi madre y cerratrilla, por la mona en las paredes se metí varilla, te quiero chequearte el número a las tablillas, No te tardes que me acuerdes, cheque en la planilla, no es pa' que te maquillote pa' hacer la painilla, si es como quieras tú te ves pa' ella maravilla, siéntate en mi cara mami quiero hacer tu silla, parro está haciendo amoyero, no tiene maría con el dinero, mi puta también es cebollero, no sea egoísta cabrón déjame perreármela primero, y ahora más pa' que estoy soltero. Yo, que le muevo el culo si no, no suelto tique, y si, tiene emo que no se pique, si no quiere que lo pique, ahorita su Shakira le doy su pique. Así que ve, eh, bota, se murió un bumper de Mercedes, que más son cuatro yotas, la que ronca es porque puede, dice que un sanga no se toca, va, y como la juca, mucho humo y poca nota. Aquella, eh, se fue perrea, dice que cuando me bailó, lo sintió con la clope pegada, que nos fuimos hangover sin estar en la playa, con lo que destruye tu cuerpo, con parte navegada. Con el alcohol y la sustancia, la nota se la activa, se, que, 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 que lleven el lambo a casa y te hagan mía. ¡Gracias! ¡Gracias! Que todas las diablas pongan las manos en la pared, que se doblan y me perreñan todos los títeres, la noche está pa' que este mundo se vaya al gare, DJ por lo menos, pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared, que se doblan y me perreñan todos los títeres, la noche está pa' que este mundo se vaya al gare, DJ por lo menos, pero sin dejarla caer. No soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente él tan gris que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente él tan gris que cuando tú llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te gusto porque en la cama soy un degenerado, le llego acelerado. Y loco por echarte 40, contigo la bellaquera aumenta. Dame lo que tienes allá atrás, ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingarte o a depositar, tú a resucitarle. Esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no eres mi marido, ni tampoco mi hombre, solamente él tan gris que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente él tan gris que cuando tú llamas te responde. Te acuerdas cuando estabas en aquel cuarto, cuando te decía mami ámelo brincando. En la cama duro duro te estaba azotando, algo de mi cuerpo a ti estaba penetrando. Un secreto en mi oído, tú estabas hablando, de lo que te hacía a ti te estaba gustando. Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, ese Nicky Jam y yo nos relajo. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente él tan gris que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente él tan gris que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco mi hombre, solamente él tan gris que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente él tan gris que cuando tú llamas te responde. Anoche un choni me salió pico, me le puse duro y la maté en la raya. Que nadie sabe más que el sol está que quema, o tú traes baño y vamos pa' la playa. Bueno y corre sol y arena, dos mami bien buenas, whisky con cojones, la música que suena. Se vea varias piscinas con la hija en la vecina, bebiendo to' el corillo y enmoqueando nuestra esquina. Un compote en mi cocina y mucha gasolina, volumen para la bocina, corre y vamos pa' encima. Yo no fui más gareto, que llamé la policía. Te volvamos a salir de cada calle, toda la calle. Se vea que se le sale por los poros cuando escucha piti y corre y la bocina, recumbamos a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco, se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca es. Bailando los pansex, mueve su cuerpo de bebé, así plebita se le ve que adicta, 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 adicta. Anoche Chori me salió pico, me le puse duro y la maté en la raya. Que nadie sabe más que el sol está que quema, vos te traje baño y vamos pa' la playa. Vayan y corran la machina, hoy bebemos esta benzina, la corta va pa' arriba, mil y saliva. Bote nevejita, bailita y birrita, con un par de coquitas que se quebren y me invitan. Me van, pumán, se me dedican y pa'l agua brincan, yo en las hermanitas, en G-Stream predican. Que humo sube el bar, porque la pista de Chancho y Mardi del party de Marte en el barque quemando. A la esquina, a la sata, a la fina, bailando mi rima, yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Pirata sin garata, te llenan de guata, anda derechito, te vas sin pata, por ahí malcito y no, no rompe plata, te cierre que o quinto y te quedas sin gala. Mí, mí, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Voy a juzgar, pero lo estamos diciendo. Anocho en Chani me salió Pipú, le puse duro y la maté en la raya, que nadie sabe más que el sol está que quema, con tu traje baño y vamos pa' la playa. Pina, Pina. Estamos jugando, estamos jugando, la society, los que no fallan, finos, 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 finos. Pina Records, Durante Couch, con Checho y Mari, en el off the side. Son 10 años que los tengo caminando por la orillita, y si no es verdad, saquen pecho y me lo demuestran, pero no se olviden que. Si la tropa me sale brontúa, me le pongo duro y lo mató en la raya, cabrón de esa demás, la pistola quema, mi combo es millonario, estamos duros en payas. Ustedes ya no muñeguis, voy a hacerlo pues, vamos a hacerlo pues, vamos a hacerlo pues, una y otra vez, una y otra vez, vamos a hacerlo pues. Me see me baby, see me where you got a data drive me crazy, when you do it me I see it in a slow mo, listen me girl you know you drive in me loco, skin cocoa butter brown girl, you me prefer girl I you run the world my brain I go slow when you dip that's my world, time for me do it now, I love you well girl. Dale, tu solo quiero un beso, solo tu sabes darme de eso, dale, si ya no me hagas eso, tu a mi me tienes loco y yo te lo confieso. Dale, tu solo quiero un beso, solo tu sabes darme de eso, dale, si ya no me hagas eso, una y otra vez, vamos a hacerlo pues, vamos a hacerlo pues. Ay de mi, es que me vuelve loco Medellín, si quieres yo te llevo a San Juan y todos dirán que no existe nadie que se mueva así. Báilalo. Báilame, cuando suena la clave, préndete, que el fuego no se apague, suéltate, pa' que esto no se acabe, que las latinas son lambas que saben. Báilame, cuando suena la clave, préndete, que el fuego no se apague, suéltate, pa' que esto no se acabe, una y otra vez, vamos a hacerlo pues. Come a hacerlo pues, come a hacerlo pues, come a hacerlo pues. Omar y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, vamos a hacerlo pues. Yo siento que me caes en tu hueco, pero es que me arrepiento con Dios decidir No amar y no vivir, voy al vuelo, en busca de otros besos Y acoge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Tú me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, no caes en tu hueco, pero es que me arrepiento con Dios decidir No amar y no vivir, voy al pueblo, en busca de otros besos Y acoge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti Sin ti, yo de más adelante voy a vivir, me voy por ahí, no voy a preocuparme más Nunca me diste amor, mujeres por ahí, peores que tu bailes más Ya no traigo en tu hueco, no cambiaré de opinión, no te pidas perdón Tú pusiste arena, mi corazón, estás en camino y ya no tienes salvación Por más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy Aceptalo, me voy, me voy, me voy Lo siento, no caes en tu hueco, pero es que me arrepiento con Dios decidir No amar y no vivir, me voy al pueblo, en busca de otros besos Recoge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti Sin ti, buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, las dos voces que más combinan en este género La Z y la L Los verdaderos Pina Records Como ya todos saben, somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Artista revelación Tony Dice Tony Dice Con los verdaderos Wise Deliel Otra más Deliel De colección Durano De coach Rock Ya me cansé, mami Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya la ha fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life I don't need no love In my life Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Prada, Valencia Ciega, ella, no paran de mirar, no, no Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el Dembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el Dembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá, pa' acá mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Este es un perreo pa' las nenas que están solteras Ey, no estás pa' problema, ey. Me estoy la mente maestra. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando ella se arrebata. Su paleta, su paleta, su paleta. Le gusta hacerle al negrito que la mata. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando ella se arrebata. Su paleta, su paleta, su paleta. Ay, lo que le doy cuando le doy pa' Callejón. A ella le gusta los morenos que la jale por el pelo y la someta. Ella se chupa su paleta, paleta. Me gusta verla cuando se da su arrebata y me come el palo como un chocolate. Se me mete pa'l fogón, se me pone cuatro en el callejón. Me la saca tres minutos cuando muevo ese culón. Y el marido de palomo comprándole to'l iPhone. Ella conmigo se graba rompiéndole el popolón. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando ella se arrebata. Su paleta, su paleta, su paleta. Le gusta hacerle el negrito que la mata. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando ella se arrebata. Su paleta, su paleta, su paleta. Ay, lo que le doy cuando le doy pa' Callejón. Su paleta, su paleta, su paleta. No le doy Callejón. Neta, no le doy Callejón. Neta, no le doy Callejón. Eh, me llama pa' que me la robe. Mientras vaya manejando que la sobe. Se mete pastillita de colores. Se pone puta cuando le da los calores. Ella quiere que la se muestre, que la muerde, que la amarre. Que la maje, que le de con el cable y la de calabre. Ella se lo chupa, se lo ocupa, se lo hunde, se lo funde. Toda esa perrería que a ella le gusta. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando ella se arrebata. Su paleta, su paleta, su paleta. Le gusta hacerle el negrito que la mata. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando ella se arrebata. Su paleta, su paleta, su paleta. Ay, lo que le doy cuando le doy pa' Callejón. Le vuelo de produciendo. Eh, no voy a decir nada. Se pegó esta vaina, coño. Oye, esta es Crazy Design. Y ya tú sabes que es lo que. Estar más. Dime los diamantes. Meñapas. Dime Christian. Papi Chuleta. Ay, se munca. Te arrebata. Le vuelo de produciendo. El marido de palomo, comprándole todo el iPhone. Y ella conmigo se graba, rompiendo el hipópolón. Que rico es. Tienes un huevo tanto. Que todo hombre se haría. Me cargó. Sencillo. Y me loco. Y tu perfume con mi loco. Dime los diamantes. Ya tú sabes que no tomo dosa y no es otra cosa. Tuve este tipo un de raroza. Y siempre está lo vio a goza. El polio todo sabe cosa, te prosa. Tengo una cosa. Tienpos de goza, se sienta. Me mata con la mentirenta. Echa pimienta. Hice mi cintienta. Representa. Usa las herramientas y enseguida me tienta. Con un peso de venta. Tienes un huevo tanto. Que todo hombre se haría다�lero. Seguí sin movimiento Y tu perfume también va a comer Yo no quiero y tu abuelo Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas más tiempo En la mano un vaso, en el pelo un lazo No mirando su primera nunca viene el paso Jamás ha perdido un caso Dando un abrazo a ella bailando el rezo Acaba, se ríe de como naba Pensándose que entraba Dame un besito con lava Que se pacuera, ya no esperaba Pero bailando en la rama Tienes un nuevo parco Que todo hombre se había tratado Seguí sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas más tiempo Tienes un nuevo parco Que todo hombre se había tratado Seguí sin movimiento Oh, oh, oh Y tu perfume combina con el viento Como que eres joven Tienes un nuevo parco I'm a shot shooter I'm a sniper The world's big man Where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami Ahora mami baila, perrega, menea La, 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 la Uff, me gusta Y yo sé que aquí te gusta Y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, se apica Mastica y machuca Uh, dale yuca, malanga Dale, dale, dale cumbia En esa tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tranga Parruco, manco, es alfa y chino Pásame el boli, nos fuimos La cumbia Ten cuidado con el fuego Candela Ten cuidado con el fuego Candela Baby lady, yo, tú estás en falla Ando con los tigueres que no falla Se puso más aunque no esté su talla Sube la foto con los mullidos pa' pa' allá Pa' que le tire Tire, tire De seguridad, así que todo el mundo mire De seguridad, así que paguen los biles Tú eres la muñeca y yo tú Richard Miller Echa el fuego pa' quemar la melaza Pa' mirarla hasta abajo En el suelo no pasa No, no, no Hoy te he visto muy bonita caminando Con tu carita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ella se pone pantalones corto, vestido Taco y bajimamá Está como hielo en su tiempo, todo el mundo la toma Vestuario fino a la modi elegante Cuando se quita, tú pareces la mujer delgante No le hable de dinero, que ya no ten eso Traele detalles y besos en exceso Yo me la como entera hasta que llega el hueso Que nadie la toque, que por ella caigo presa Tú lo que eres, no ofrezco una lase Como people, vente, montate en el taxi Serafina, esa te la creo casi Pero te gané, fácil, le metí tú a la noche La pisa que a focar dentro es porque Los pantisito eran dulce Hoy se ciña después de las doce Pero ya, ya La cumbia Se cuidemos con el fuego Candela Se cuidemos con el fuego Candela The most winning The most winning I.M.T. No Parruco El Alfa El Alfa El Alfa Tiene cuerpo de sirena Sé que la voy a encontrar Sus ojos son caramelo Su piel color canela Tiene cuerpo de sirena Sé que la voy a encontrar La 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 Y no me importa que tu vente Que ando buscando entre la gente Que te quiero decir Cositas del amor Dicen que estoy loco Que ando por la calle Como el limosnero Pidiendo cariño Pero no cualquiera Solo es el tuyo El que me llena Yo te llevaré A un lugar Donde solo tú y yo Podamos ser felices Sanar las cicatrices Yo te llevaré A un lugar Donde solo tú y yo Podamos ser felices Que se humide tu belleza Diciéndoles Sus ojos son caramelo Su piel color canela Y en el cuerpo de sirena Sé que la voy a encontrar Sus ojos son caramelo Su piel color canela Y en el cuerpo de sirena Sé que la voy a encontrar 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 Quiero ser parte de tu vida Dejar de ser la otra agua A la medida De los horizontes Y de rincones y salidas Dicen que estoy loco Que ando por la calle Como un limosnero Pidiendo cariño Pero no cualquiera Solo es el que me llena Y yo, y yo Sé que la voy a encontrar Y yo, y yo Sé que la voy a encontrar Y yo, y yo Sé que la voy a encontrar Y yo, y yo Sé que la voy a encontrar Te fuiste y me dejaste solito Como barquito en el mar Voy a seguir tu sendero Quiero llevarte hasta el cielo Te lo juro que te quiero Sé que te voy a encontrar La, 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 la 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 Llorando por ahí Con donde siempre es un feo cabrón Dando ventas en un maquino Grita, le decido en un casino Y ando por ahí Con donde siempre es un flow cabrón Dando vueltas en un maquino Grita, le decido en un casino Y yo voy a TV5 Baby, pa' en todo se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero exposar Como si fuera un cuartel Con el B&B Y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdona Este boli se va a tener Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy mañana y be Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy mañana y be Y ando por ahí Por lo que siempre es un feo cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita, le decido en un cápsulo Ando por ahí Por lo que siempre es un feo cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita, le decido en un cápsulo Y la boca de la jupeta es un maquinón Y cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Cuesta pa'l problemón Y hablando en todas de visión Ando en una hamburguita y que a la sombra dice diablo Arriba la puerta si la abro, baby Compárenme con la que sea yo la pacto Y yo voy a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo no te haga Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamatita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Conocimos hoy mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamatita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Yo comino hoy mañana replay La gana, la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Quiero decir Mr. Funky Freeman Carlos Serrano Alejandro C. Alejandro C. Soy yo la que se va Se va, se va, se va Y sola yo me quedo aquí En vida y sin congel Y ahora soy yo la que no está Nuestra no está lanzada Estoy buscando un nuevo amor Sol a mí A todo el sol Ay, ay, como tú me gustas I love the way you do it The way you do it Como tú me gustas I wanna make love to you Ay, sé que tú es la luna Déjame tocarte Besa tus labios Quiero acariciarte Como nunca deseaste Como nunca pensaste Como nunca pensaste Oye, nena de tu tumba Mueve tu cuerpo, linda mujer Y allá que yo caiga su cumba Al ritmo de tu cintura, bebé Si tú te quedas conmigo Prometo la luna en tu cama Quiero que sea testigo De ver a una de tu mamá Ahora yo me ahogo Entre sus huesos Ella sin mí No encuentra el orden No sabe a dónde ir Es la locura De encontrar un amor de verano Ahora ya vuela Solo yo solitario Me hundo en mí Me hundo en mí La conocí bailando Mirándome y notizó Y hubo acercamiento Así ella me enamoró La conocí bailando Ella me notizó Y hubo acercamiento Así ella me enamoró Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo me quedo aquí Hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que me está Me está, me está, me está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad Si tú te, si tú te, si tú te voy me quedo a un soledad Te olvido y te recuerdo a nueva madre Ando buscando entre la gente Me tienen loco de mente Si tú te vas, te vas, te vas Ay, mi leyenda, ¿qué voy a hacer? Si tú no estás, no estás, no estás Me llamo a la mujer Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Blavamos en el cielo En el cielo En el cielo En el cielo Si you and live en el cuerpo con sexy la perversa Tú no pegas temas y me ponies tu forza A tu perrita la pongo de espalda y en el toro le damos pileta de bolsa Te duele, te arde, párate ahí, no eres guapa, cobarde Párate ahí, tú no eres guapa, cobarde Te duele, te arde, párate ahí, no eres guapa, cobarde Párate ahí, tú no eres guapa, cobarde En el cielo, en el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo Yo estaba allá arriba pero San Pedro me devolvió Dile porque a mí me derronto Yo le dije de mucho antes que con la película me pegó Y de nuevo el peloteo me mandó Ando con el guapo yendo carretera Una van al cielo pero la mala va donde quiera Yo le pongo fuga a la hielera y mi coro anda motrucha Yo soy la mamá de la bellaquera Hablamos en el cielo Hablamos en el cielo 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 Tú me deseas Yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Por mi corazón Entregarte la voz Tú me deseas Yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Por mi corazón Yo te deseo El que me gusta tanto Tanto que no me aguanto Más yo quiero contigo Y tú quieres conmigo El que me gusta tanto Tanto que no me aguanto Más yo quiero contigo Y una de la esencia Mira qué bonito Mira qué bonito Yo canto pa' ti Porque cuando tú me rías En el cielo Chiqui 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 Miao Porque con tu sonrisa Te quiero más Tú sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Y tú te locas por mí, lo presiento, yo solo noto Tú sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Y tú te locas por mí, lo presiento, yo solo noto Tú me deseas, tú me deseas Yo no sé cómo puedo amarte más bien lo que tengo Pero Señor, yo quiero verte amor Y mi corazón todo entero al que vos De quien nos amamos Hoy niña no me hable si esta noche no nos vemos Creo que tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Hoy niña no me hable si esta noche no nos vemos Y es que tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Ay, falsa Y mi papi Con su arte me quita la pena Conocerte fue una condena Toma mi mano y ponme las cadenas Ay, niña, abusa de mí, yo solo te dejo a ti Niña como tú, no hay dos, me robaste el corazón Yo te deseas, yo te deseas Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón todo entero al que vos Y tú me deseas, yo te deseas Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón todo entero al que vos El que me gusta tanto, tanto que no me aguanta Más yo quiero contigo, y tú quieres conmigo El que me gusta tanto, tanto que no me aguanto Más yo quiero contigo, y tú quieres conmigo Contigo cupido, me agarro y enfragaste Y tú me enamoraste, sin jamás, fue pa' ti Viviante de ti, no era nada romántico Pero es que contigo me siento fantástico La magia de tus ojos, el que vencide tu boca Te baila entre tu cintura, pa' mí tú eres una noosa Y tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón todo entero al que vos Y tú me deseas Yo me enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja de doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqué, duela, nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mis condiciones enamoradas Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condiciones me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? No tiene ni depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me está impresionante por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quita la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero daría Yo te quiero daría Party Bell, Party Bell, Party Bell, Party Bell, Party Bell, Party Bell. En to' la calle los pedía volvimos y cambiamos la sintonía pero ahora en una villa haciendo el día las mujeres la tengo haciendo vagabundería aquí andamos duro de verdad y eso todos los días El mamboteo lo pongo cuando compongo es que lo mío tiene el grajo de un africano del Congo no me la di en que yo solo me doy mi pombo La tengo y no me la quita ni mutomo Pompon freno a tu, o te freno yo Pompon freno a tu, o te freno yo Ey no me frenes tu, que te freno yo Que no me frenes tu, que te freno yo Pompon freno a tu, o te freno yo Pompon freno a tu, o te freno yo Ey no me frenes tu, que te freno yo Que no me frenes tu, que te freno yo Y aquí pal party, pal party, pal party Que tenemos una villa con pila de cuero Que se activan las mujeres Que nosotros estamos ready pal matadero Party Bell, Party Bell, Party Bell, Party Bell, Party Bell, Party Bell. En este party no puede faltar la venezolana, tampoco dominicana ni la colombiana. Aquí está María, que llegó con Juana, y me dijeron que no se van hasta mañana. Yo, un barronca pa'l lomo, no está viendo que aquí lo que pierde el cromo. Ey, cuida con ese romo Que me quillo y te la bajo como Yomo Barranca palomo No está viendo que aquí lo que pilla es cromo Ey, cuida con ese romo Que me quillo y te la bajo como Yomo Party, 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 Party , Party, 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 Party..! El mejor no... Llegó la para... Ent passengerla de este lado... Con el foto del AMD el Ferrari Guardian B1 produciendo, el productor de oro, BBC. La Vaina Record, la pipa, Heke Gamble, ladero de Predadores. La Para Record, Char y la jefa, la que controla a Chemala de este lao. Rey Sida, el kit en el cielo, Giancarlo Blanquito. B1 cui cotito, la propósito anterior. R Pare, la母 kompletna nelle bares y lasme, la reclusiva, inscrivete, Gracias. 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 Yeah, yeah, llama a tu novio pa' que lo veas, lo menea, lo menea. や, yeah, yeah. Lo menea como King ni caliente cómo lava lo que quiere que me baje y se la dejé llena, baby Juice me vino con la Sheep Creek con el traje cint-�, PERDE A PERO TODO기도 parto pa' que yo se lo quitara. Te gusta hacerme venir rapido como full. Este mami tú pómelo así pa' que ahí yo te lo peste, esta noche estoy pa' ti yo te dejo mi roof te tocavo la y como carry la metió por el arete. Saca lo que tiene y lo menea. Yeah, 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 ponte de frente que te lo vea lo menea. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Me gusta como me lo bombea Llama a tu novio pa' que lo vea Lo menea, lo menea Saca lo que tiene y lo menea Ponte de frente que te lo vea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Me gusta como me lo bombea Llama a tu novio pa' que lo vea Lo menea, lo menea Mami mueve tu chapa Que así me gusta yo voy pa' dentro Salga a tu lado, salva el tres patas encima y ponme contento Sacude hasta hacer, te lo que tienes se ve de cuento Báilalo como sabe que todo se puso como cemento Me quieren partir y no tienen con qué romper Pero no pueden con mi pum 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 Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum 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 Por encima se me nota que me sobra el piquete Y mi parte botella le pongo en mi cadete Yo también tengo una jipeta Y la tengo puleta junto a mi shorty Te amo al viejo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y hay una que me voy por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quieren un party Un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así, Carla Me voy a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me soy chota, sin salud te bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pasen conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pasen conmigo Y si hay alguien que me rompa Y si hay alguien que me rompa Porque no pasen conmigo Y si hay alguien que me rompa Estoy peleando duro, me gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que está rompiendo Tú pa' de verdad que me gustaré veloz Pero ser un horror por el que eres frecoz Fue más que me tigre, no cojo lucha La que me fronteo, de quien me fue escuchar Salgo así, Carla Me voy a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me soy chota, sin salud te bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pasen conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pasen conmigo Y si hay alguien que me rompa Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu captura sin y la jean, saco ni putin Panquilla de ese fuera, panty de suplín Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Baby, de uno al diez, yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jugueta redatao, tú me tienes engavetao No tengo ganas de verte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los ateao En la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tu recuerdo me persigue Porque es como tú el video y se consigue Tú te aporta mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Como doblera de paleta Poligado en la uni, el atleta Todas las olas, los tacos son rojos Te vestí cuando lo hicimos en el Jetta Te palmo de explotarme en la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo No sé cómo tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Y no olvido de cómo te hacías mía Y no olvido verte como tú camías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo, dale pega Pátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Como todos los vienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega Todos se pegan Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo visita y llega la entrega Ok, mañana nos vamos a las vegas Como se siente, como se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú no sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer El Pejazo Music El Pejazo Music Yo lo que quiero es que salga La Catica la ignora Un plato a sal Por favor que pasan las horas Yo solo quiero que tú me lo muestres Que eres una muchacha decente Y aunque en el brazo llevo tatuaje Dice la gente Yo soy un ganty Pero todos mienten Los gatos que lleguen el fin de semana Pa' meterle en la cabra a tu hermana Deje pa' pa'l cine con tus panas Una cerca de tu cama Tengo una ruga para ir a la escuela Siempre me llama por sentirme no suena Yo dando ronda Esperándote afuera Y tú te asomas cuando mi canción suena Hay demores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y aunque muchos dicen que soy ganty Nadie podrá tener que romperse Hey, bueno, ya no avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio nunca por la tarde a sola Voy a tenerte mía Voy a ver su carne en toda Bueno, ya no avísame si el nombre te incomoda Para pillarte y que soy pa' que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti A cualquier hora Tólicito Tó, tó, tó Noriega Lulis Tunes Eliel Ahora sí Que se juntaron los anormales Hay que poner dos botes Hay un poro pa' la terrena Hay que dar diez mil Hay un poro pa' la discoteca Hay que poner dos botes Apúntame, 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 apúntame Bórrame, 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 bórrame Apúntame, 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 apúntame Bórrame, 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 bórrame No me venda sueño, quédate con tu almohada Tú eres un tiguerón, pero de los cuentos de hadas Mila de pop y me danza en popada Y tú con tu coro lo que esté peleando es falta Soy el que tiene la guasa caca pa'l risotto Todos los culos llegan duros, pero se van rotos Saca la feria, los cuartos, la loto El tour con los cueros y la leche en la bota Ese palomo no te come el mantecado Le mando una nota con los gritos de recado Ese palomo no te come el mantecado Le mando una nota con los gritos de recado Le mando una nota con los gritos de recado Le mando una nota con los gritos de recado Le mando una nota con los gritos de recado Yo no me escuché la vuelta Ni que el chelo chaga está todo su cuarto en la terrena Es que el loco cuando frena Alquila una villa y de cuero la llena La noche con velita la prendo Soy más de lo que tú estás creyendo Y que el loco me está sucediendo Tráeme robos huyendo Traigo de robos huyendo ¿Y qué lo que me está sucediendo? Traigo de robos huyendo Hay un coro pa' la terrena Hay que dar diez mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos botes Hay un coro pa' la terrena Hay que dar diez mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos botes Apúntame, 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 apúntame Bórrame, 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 bórrame Apúntame, 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 apúntame Bórrame, 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 bórrame Lo que son que se pongan on Que yo estoy dando luces de Zenón Yo soy la vara, yo soy calentón Saludos pa' mi Dami, Tiguerito del Bron Guarri, el de la 30 ¿Quién dijo que no? No estamos roncando Le dimos gabela Todo el que tenga sed Que venga y se la beba Pa' que sienta la candela La para del callejón Guarri, boja, el de la 30 Apúntame, apúntame, hay que dar 10.000 Bórrame, bórrame, bórrame Hay un coro pa' la discoteca Apúntame, apúntame, hay que poner dos botes Bórrame, bórrame, hay un coro pa' la terrenita Apúntame, hay que dar 10.000 Bórrame, bórrame, bórrame Hay un coro pa' la discoteca Apúntame, hay que poner dos botes B αυτό Baje original, pero que tú eres de ule Quieres ir pa' la terrenita, tú de Granado, en Guandule Pero coño qué valor Tú no tiendes, Pugillas, quieres ir pa' todos los lados Pero va a cotillas mías Yo no ando en eso, yo lo que estoy de rumba No soy Pinky Celebro, ni Timón y Pumba Ando atrás de los coros, pila y vagamunda Y con Chori Guari que me hace la segunda Te quiere apuntar y no tiene ni uno Siempre llega los coros en el momento inoportuno Tú estás de granada, no tienes ni pa'l desayuno Tú estás cero, matas cero y unidad de Bruno Hay un coro pa' la terrena Hay que dar diez mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos potes Hay un coro pa' la terrena Hay que dar diez mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos potes Apúntame, apúntame, apúntame Apúntame, apúntame, apúntame ¿Borrame, bórrame, 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 bórrame ¿Bórrame, bórrame, 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 bórrame Habla nebenada, hablaba nebenada Habla nebenada, hablaba rere el tiempo ¡Sí younger ya les dimos a esa, y les dimos a esa, y les dimos a esa, y les dimos a esa Esas, esas, esa, de la vez Esa, esa etc, esa etc, esa, esa ¡Oye tú! Ya tomo saturosa ya les dimos a esa, y les dimos a esa, y les dimos a esa ¡A todita! Ya tomo saturosa, ya tomo saturosa Ya le damos esa, ya estamos a tu esa, ya estamos a tu esa, ya estamos a tu esa, ya le damos esa, 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 ya estamos a tu lado, ya le damos esa. Mami, ¿qué te pasa? Te veo que tú eres de raza y tienes la nalga madura que la pared es de mi casa. Te vio con lente y tú eres una barbaraza, te maturba si supiera lo que por mi mente pasa. Me la puse en Anaritan, se la puse en Anaritan, los cuartos a mí me jalan como el hierro a la imán. Se arregló de mi soga pa' ella, yo soy Tarzán, las mujeres me bocean. El dinero, la chapa y yo andamos juntos, el dembow y el munguera, hace rato estamos en el mundo. Mírame el flow y yo estoy al otro lado y meneándome tu chapa ahora es que yo estoy burlado. Pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero Ahora, mira los cuero, ya voy a pasar lista Porque ya le dimo a esa, y le dimo a esa, y le dimo a esa, y le dimo a esa Esa, 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 esa. Ya estamos saturados, porque ya le dimos esa, y le dimos esa, y le dimos esa, y le dimos esa. Chupame, chupame, me traga, escupe. Bella, cara, desde niño yo siempre lo supe. Con el mayor disparo, no te preocupes. Que aquí vamos a raper de noviembre hasta octubre y descubres. Rory en rule, con el bicho en high. Como tengo poderes, los culos me traen. Cien cosecha y esto es 리agit, pola, y se lo meto en la casa cuando se va la main. Hablame, hablame, hablame de dinero. Hablame, hablame, hablame de dinero. Hablame, hablame de dinero. Hablame, hablame de dinero. Ya estamos saturosas Y a todas las que quieran que nosotros le demos por su cuarto Nosotros le vamos a dar Porque cuarto es lo que nosotros tenemos El mayor clásico Porque ya le dimos a esa Y le dimos a esa Y le dimos a esa Sigo demostrando porque es que yo soy el papá en el dembow Si usted vino a su mame no se presentó en el estado Y cuantas noches le he pedido a Dios que te traiga otra vez Ay hombre no se que hacer Sigo esperando tu respuesta Ay no se que voy a hacer Para volverla a ver Si tengo que esperar Que estaré esperando con fe No se que voy a hacer Para volverla a ver Si tengo que esperar Que estaré esperando con fe Y si no vuelves vas a dejarte Asociado mi corazón Con este dolor Y a mi me duele no tenerte Solo el recuerdo Puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves Vas a dejarte asociado mi corazón Con este dolor Y a mi me duele no tenerte Solo el recuerdo Puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Ay oi 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 Y yo sigo esperando por ti Toda la noche rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin Porque tu eres pa' mi mami yo soy pa' ti Busca en tu corazón Un poquito de perdón Y recuerda el tiempo que vivimos Juntico que pa' mi fue el mejor Y yo sigo esperando por ti Toda la noche rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin Porque tu eres pa' mi mami yo soy pa' ti Busca en tu corazón Un poquito de perdón Y recuerda el tiempo que vivimos Juntico que pa' mi fue el mejor Y si no vuelves Vas a dejarte asociado mi corazón Con este dolor Y a mi me duele no tenerte Solo el recuerdo Puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves Vas a dejarte asociado mi corazón Con este dolor Y a mi me duele no tenerte Solo el recuerdo Puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor ¿Sabes cuántas noches Le he pedido a Dios Que te traiga otra vez Ay hombre y no se que hacer Sigo esperando tu respuesta Ay No se que voy a hacer Para volverla a ver Si tengo que esperar Que estaré esperando con fe No se que voy a hacer Para volverla a ver Si tengo que esperar Que estaré esperando con fe Y si no vuelves Vas a dejarte asociado mi corazón Con este dolor Y a mi me duele no tenerte Solo el recuerdo Puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y es que el amor que siento por ti Solo se puede comparar con el que los ángeles Me siento por Dios Por eso te pido que vuelvas Por eso te pido que vuelvas De mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te amo bien Y a veces de suerte A veces pulgar Y cuando te lo quito Después de los party Las copas de vino Las libras de mar Y tu puta bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y secret te lo pongo Y si tu me tiras Vaman a darle lo bando Si por mi te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me vea Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres ver Tú eres mi bebé De nosotros quem va a hablar Y no, no te dejamos ver Mami me tienes buscado Si supera la U me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre levantao Tú no eres mi señora Pero como cinco mil Gasto en Sephora Y buscó ya no compro en Pandora Como piscina lo sufre por flora Eh Hace tiempo le rompieron el Cora La estudiosa Pa' estar pa' ser doctora Doctora Pero Le gustan los títeres Huilando a motora Doctora Yo estoy pa' ti Las veinticuatro horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Te lo pongo Y si tu me tiras Vaman a darle lo bando Si por mi te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me dicen cojones Lo que digan tu amiga Ya no me interés Si no pa' cuando me ves Ay donde no te gusta Que yo te llevaré Dime que quiere te ver Que tú eres mi bebé Y de nosotros que me hables Si no nos dejamos ver Y de nosotros.... Tu noперia Que tú eres mi bebé Que tu no y Boeing Y de nosotros Que tu no se mueran T alta Cuando le ofrecen Cabotas Y de nosotros ¡Dime, de nosotros Yo no me pongo Y la tampoco Si no puede Y el otro Que le diga este ves bonita y me pone carita de que quiere bailar. Si me pegue y me huella su pantalón de rayas no caer de seda que ella pa' bellatear. Yo no, que lo batalla matan, yo le la raya nunca, se calla, rompe a vociferas. Ella se viene conmigo, se trata conmigo, no le importa un comino que se la eche en el ombigo. Nunca se intimido, desde que nos vimos, ambos nos mordimos de lo rico que lo hicimos. No quiere que me pierda, tampoco que la llame, al menos que sea pa' bellaquear. No quiere que me pierda, tampoco que la llame, al menos que sea pa' bellaquear. En la disco bailoteo, me cajo fumeteo, eso perro. Baldeo, sacia tu deseo, eso perro. Bailoteo, me cajo fumeteo, eso perro. Baldeo, sacia tu deseo, eso perro. Dale, perra, sacude leoniza, suéltate, quítate la camisa. Dale, te natito, siente la brisa y después a meternos debajo de la frisa. Dale, perra, vamos pa' la guerra, anda, sacude, que vive la tierra. Debajo de tu falda hay un par de sorpresas, tú eres la caballota, mi princesa. Me empató la pelea, tanto te ronca, tanto te frontea. Ya que la pompea, como se rampea, hormigantea, baja hasta abajo y me chupetea. Ella no chistea, me capotea, me sometea, me copetea, me corretea, me ampletea. Se culera pa' que no la ve. El abismo bailoteo. Estamos claro, baby, hablando claro, real hasta la muerte. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborraga. Me mató con los outfits. Ella es mi Nasty, yo es su Rapfeet. Nos gustamos a Jack and Over. Yo de él a mí me busqué en la Red Grover. A veces me confunde. No estamos novios, pero soy quien se lo hunde. Quien se lo hunde. La gente odio por su vez y le pregunten. Y yo somos el verdadero hunde. Yeah, yeah. Y solo quiere jangueo. Bella que el fumeteo. A los haters le saca el dedo. Cero gardeo. No se quiere jangueo. Bella que el fumeteo. Tu cuerpo pide perreo. Cero gardeo. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación. Ella es la presión. Ella es el final. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborraga. La chan. Sería el sin sudar no le creo. Con ganó el dole a y el teo. Original criminal guayoteo. Voy a quejo sí o sí sin pero. Ella está festada al espacio. De la dieta y el foco y gimnasio. Salió el medio, muchacho abre paso. La motina por el texto me caso. Dice ella si prendo y no paso. En mi patio y dinero, bella, 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 bella. Ok. Déjala hasta la muerte de Juli. Peyo Gardeo. Si después ya estoy arregla y anestesa. Era una santa y ahora es una diableza. Par de cerveza y tequila en la cabeza. Ve que a los sábados y domingo se confiesa. Solo quiere jangueo. Bella, que el fumeteo. A los aires le saca el dedo. Funchi, chiqui, miau, miau. Peyo Gardeo. Y solo quiere jangueo. Bella, que el fumeteo. Tu cuerpo pide perreo. Cero gardeo. Uh, 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 uh. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborracha. La muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Peyo Gardeo. Green Jedi. Más na'. Gabi Music. Brr. Lampo. Rony. My MQ. Música. 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 Le bota la parte, le bota la parte. Tú chupiste, ¿verdad? Sale de su casa y dice que va a trabajar. Tú chupiste, ¿verdad? Mila de cadenas que ya no me caben más. Tú chupiste, ¿verdad? Tenemos todas las vainas que nada más falta en rolar. Tú chupiste, ¿verdad? Porque los cuartos que yo tengo me quieren investigar. Tú chupiste, ¿verdad? Saludos, aquí está Chelo Cha, él come hoyo. Me loco mi lobula, el pica pollo. Uso mi labia como material de apoyo y a ratito la bloqueo después que me la apoyo. Trabaja para que nadie la pueda controlar más fácil que una encendedora. para hacer pierde esa desgracia. Así que tú le voy a dar, después le voy a botar. Y el que te hagan alguna queja que me tire por WhatsApp. Tú no le voy, tú no le voy, tú no le voy a dar. Que te hagan alguna queja que me tire por WhatsApp. Tú chupiste, ¿verdad? Que te hagan alguna queja que me tire por WhatsApp. Qué to Volume. Cualte, divertíme. Qué whu,連á. La parte limo, 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 la parte lim No se ven motores, no se ven motores porque lo sabe tú el barrio. Repite conmigo. Aconsejala amigo mío, que la vi llegando con el primo mío, esa abusadora le gustó el desafío y mandó a buscar a la amiga porque ella quería un trío. En ella está confiando y no sabe dónde está, salió pan de la tía pero nunca llegó allá, cogió pa' la cabaña porque yo la vi entrar, tiene pase vía IP, ya no tiene que pagar. Y si tú fuiste a la cabaña en motoconcho, levanta tu mano, levanta tu mano. Y si tú fuiste a la cabaña en motoconcho, levanta tu mano, levanta tu mano. Repite conmigo. A mí lo que me duele es que yo tengo un pana que trabaja mucho, ya yo lo que estoy es medio jucho, ella sale mucho y yo solo escucho, el que le está dando pa' pagar la cabaña se hace rucho. Púscate bien, bien, entrando pa' una cabaña, te gusta que te den pila de caña, tú no puedes ver que cojo una mala maña, llega a la discoteca y te roba la champaña. Y si tú fuiste a la cabaña en motoconcho, levanta tu mano, levanta tu mano. Y si tú fuiste a la cabaña en motoconcho, levanta tu mano, levanta tu mano. A la cabaña no se ven motores, no se ven motores porque lo sabe tú el barrio. A la cabaña no se ven motores porque lo sabe tú el barrio. Repite conmigo. Que no, que no, que no, que no se va, que no, 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 La verdadera compañía, Atel produciendo, Cotorra Music Grove. Ay, no, no es él. Soy yo, el 7000. Dímelo completo. Esperen esta Netflix de la mano de Diamante Phil, el mejor productor de video. ¡Venga! Y ahora se va. Y ahora no sé si regresará. Y ahora se va. Agarguete, carguete y le caigo atrás. Le caigo atrás. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano, va a regresar al disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Carguete, carguete, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Venga ahí conmigo y póngase en la mente que llegué, señorita. Tenemos lo que necesita. Pide lo que quieras, me favor, igual esa carterita. Que la casa envíe hasta la mesa, lista para toda la belleza. Vamos que la noche ahora es que empieza. Le damos cabeza. Esto es para que muevas todas las piezas. Tú no te lo pierdas la cabeza. Síguelo. Pare, muévelo. Como tú lo haces. Pare, muévelo. Como tú lo haces. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano, va a regresar al disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Carguete, carguete, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Gotta go, gotta go, yeah. You know how this thing goes. Tengo la nave afuera. Vamos a mi planeta. Prepárenmigo. Tranquila, singapuro. Los de la NASA. Estamos en la casa. Síguelo. Pare, muévelo. Como tú lo haces. Pare, muévelo. Como tú lo haces. La rumba está buena, morena. Echa paca paca. Sumba con todo lo que tenga. Y ataca, ataca. Rompe ese bomper duro. Raca, ataca, ataca. Vamos robándote. Chow, saca, saca. La fiera. Lo que dao se va a entrar a la sierta. En este pari hacemos lo que quieras. Pues lo duro estamos en la fiesta. ¡Despierta! La rumba está buena, morena. Echa paca paca. Sumba con todo lo que tenga. Y ataca, ataca. Rompe ese bomper duro. Raca, ataca, ataca. Vamos robándote. Chow, saca, saca, saca. It's so good. Cause I'm so good. Tomando manata pa' que Tiger Woods. I'm so hot. Ilumina el spot. Fresh and clean. Y seguimos en el tablo. Baby, you know this is Candela right here. King Daddy and Rush. Mami, ven conmigo. Es muy temprano, va a regresar a disco. Yeah, 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 yeah. Mami, ven conmigo. Carguete, carguete, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Mami, dame un poco, un poco. Me tiene como fanpea, what the fuck? Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te tome. Y dame un poco, un poco. Me tiene como fanpea, what the fuck? Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te tome. Yo soy tu fanático en busca de un boleto. Para un concierto con tu cuerpo. El cintito cerrado, me conserva el momento. Para que veas que represento. Quiero que estoy aquí por tus cabezas. Y una ovación con mil libros. Quiero entregarme con el que tal de tu sexo. Que locura. Como más que la expresa. Ven y dame un poco, un poco. Me tiene como fanpea, what the fuck? Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te tome. Ven y dame un poco, un poco. Me tienes como fanpea, what the fuck? Me dase al me voy a cañar. Si tú me dejaras tenerte encima, tú aires el fuego y yo Gasolina. Prueba mi brazo. ¿Cómo termina? Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima, köres el fuego y yo Gasolina. Me tienes como fan pegado a tu foco Me ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Me ando bien loco, bien loco Me tienes como fan pegado a tu foco Me ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche, creo que no te has dado cuenta Quiero que sentarte, lo que se esconde en mi sala Yo no soy hombre de aparentar, solo deja de entrar En el ICK En el RIVX El pejazo dice Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Solo pienso en ti Y se recarga a mí el escritorio Tú eres la única en mi universo Tengo más ganas de verte Con más ganas de verte Tú me das energía La paso abierto el día Orgulloso de tenerte A mi lado voy acercándome a tus labios Suavemente, lentamente Hasta llegar al sexo Con más ganas de verte Tú me das energía La suerte mía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Yo me siento bien chile Ella es mi magia Mi amuleto Muñeca Te respeto Confía Puedes confesarme Tus secretos Tu energía Me relaja Me pone quieto Simple Yo sin ti Me siento inconfreto Cuando estoy negativo Ella saca un chiste Del archivo Y lo malo Se convierte en positivo Si ella se fuera Yo sería un fugitivo Antes estaba muerto Con ella me siento vivo Si mi gata maúlla Es que quiere bulla Se activa WI record Y llega la tuya Todo el mundo Tiene que correr con la suya Para que la energía No disminuya La leyenda viviente Ella es el Siento que Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó Me lo cació Es que se estrenó Y me enamoró Yo solo quiero pasarla bien contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 No doubt Con los viejos tiempos Haciendo esto un clásico Junto a Wissi Y Ande A Alec y Fido This is the picture remix Energía Tiene todo lo que yo necesito Para ser feliz Baby Y es que en la vida todo se puede Este bien O este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Yo soy tu bandolero Tan dulce esa bola caramelo Ella es un ángel Pero si la tienda es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Cómo es que la consola Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre provocativa Soltera vive la vida Entra al baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por cuanto a la conviadida Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras No nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Todo bandolero Tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero en flow le da clase Tu madre y tu pay se robaron todas las bases Están tan duras que como ya cada 100 años le hacen Ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven Mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos que bailes Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos que bailes Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero De hueón, el dedito claro Es una Mátame, no le gotas Dale duro, tranqui, dale manudo De nadie De azul Higel químico De panica Dale duro, tranqui, dale manudo Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Y si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A medir tu sensatez It feels good to be king Hey Hey Listen I know what you like My body, you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la calle Me vamos en la calle Me vamos en la calle My body, you and I, you and I Me and you You and I, you and I, you and I That boy You You My chichi Chorita, nada bien de nuevo loco Hago la gira a los héroes Pasas realmente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos Se nos volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por lo que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres lo que querías Hola Me dijeron que estaba con otro Y feliz Te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegría Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Ay, en serio Tranquilo Que caro se viste Y que te se vea lugar Y que nunca fuiste De calma A tu santo Cuando estés triste Como a mí me decías Que no caiga en problemas Con la policía Que tenga otro humor Dependiendo del día Borracha y con la vis Se te irá vacía No eres solo que querías Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos Se nos volvería Por lo que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres lo que querías Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos Se nos volvería Y que podrás estar con nosotros Si sigues siendo mía Por lo que no exista un nosotros Porque no pasaría Por eso no pasaría Por eso no pasaría Ya Roddy Grover Roddy Grover Roddy Grover Hay pila de cerveza En una neverita Hay pila de cerveza En una neverita Pila de cerveza En una neverita Caben como quince Súbanse todita Hoy voy a beber Hoy voy a beber No le voy a parar Me voy a desacatar Hoy voy a beber No le voy a parar Me voy a desacatar Ella dice Que yo soy como el sol Como así Que soy un calentón Quiero playa Música y mucho ron Una hooka Y par de shows de patrón Hay pila de cerveza En una neverita La verde está cual Te invita a tus amiguitas Con eso el ente y el cigarro Pinta popisita Se bañan con la lina Se tapen con la mallita Las mujeres cuando yo bebo alcohol Yo la veo más bonita Vamos pa' la playa Que hay sol Invita a tus amiguitas Las mujeres cuando yo bebo alcohol Yo la veo más bonita Vamos pa' la playa Que hay sol Invita a tus amiguitas Hoy voy a beber No le voy a parar Me voy a desacatar Yeah, yeah Hoy voy a beber No le voy a parar Me voy a desacatar Yeah, yeah Ese traje baño Que tú tienes Te queda bien Esa chapa Que tú tienes Dime Dónde te la dien Tú me tienes rápido Te mereces un cien Quieres más cerveza Tranquila Que te la pidien Abre la ventana Tírala por el content Tranquila Que ya pasamos reten Con la amiga Que tú andas Se ve bien Bien Si tú quieres Invítala también Las mujeres cuando yo bebo alcohol Yo la veo más bonita Bonita, bonita Vamos pa' la playa Que hay sol Invita a tus amiguitas Invítala Las mujeres cuando yo bebo alcohol Yo la veo más bonita Vita, bonita Vamos pa' la playa Que hay sol Invita a tus amiguitas Hay pila de cerveza En una neverita Pila de cerveza En una neverita Pila de cerveza En una neverita Caben como 15 Subarse Súbanse todita Hay pila de cerveza Caben como 15 Súbanse todita Hey, 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 hey El diablo Esta celulosa me hicieron daño Hey, venís con la casa Venís con la casa Mamá de la mamita que está tan rica Si pega los dientes como aguelita Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelito Dale al teteo y chúpame la tetera Fundo ya lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao de lo que era Tento a potorra me la llevo pa' mi tierra De ti me gusta todo, moviendo la chapa mami Tato, el corito contigo a mi me ha gustado La mujer de mi vida la que me mamao Tu eres la mujer que mamao Nunca me has pegao los dientes Homoe Hey, 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 hey conclusión All right Mamá Juana, mamá Dora, cata de los chiqués, es abusadora Mamá Juana, mamá Dora, cata de los chiqués, es abusadora Mamá Juana, mamá Dora, cata de los chiqués, es abusadora Mamá Juana, mamá Dora, cata de los chiqués, es abusadora Mamá Juana, mamá Dora, cata de los chiqués, es abusadora ¡Somos ricos! ¡Yo tu mami! ¡Hey! El tonito en mi cuerpo, el arpe, el jefe, la planta, el animal, el criminal. ¡Qué fuerza! ¡Jael produciendo fue Chael que dijo- Oye, el que nos unió va a pasar, hombre. Yo hice mi Jason con tiempo. Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Al fin ya dentro de poco me voy a arrepentir. De haberte confesado lo que me haces sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Tan blanco para tu fiesta. He pasado tres días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más faltas, tú me diste la pala. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. No se da cuenta que no estoy aquí. Te esperas pa' ver si te pones pa' mí. No le conozco ahora. Siempre anda sola, conozco toda su versión. Dejame una usadora. Tú me quieras que pasa, le pones la orden de protección. Lo que es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. Este es mi mamá, bulea, bulea usadora. Una silla chilele que mata ahora. Es un lujo mirarte con mi vista de cora. Viuda, negra, seductora. Haciendo el amor, es que tú te lo devoras. No te he hecho los 20, quizás somos agua y aceite. Era una reina, así que nadie te reina. Te come la pala y escupe los peines. Quiera que pasa, le pones la orden de protección. Lo que es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. No se da cuenta que no estoy aquí. Te esperas pa' ver si te pones pa' mí. No le conozco ahora, siempre anda sola. No le conozco a su presión. No es una usadora. No sale pa' la calle. Tiene así que la. Tiene un dese que yo me muero de ganar. La negra tiene tu maú. Eso es lo que motiva. La figura domina demasiado explosiva. Amas y al fronteo. Y a una chama vive está más fuerte que me sí. Cuando le goles en la pipa. La mami es cáncer. La me pide que no pare, que siga. Aplica la pesa, bailando pone disciplina. Un gran gato, subele la cocina. Apaga los gemidos, un agarrito que no escucha a la vecina, man. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que la no te explota. Detox, pa' que te vuelvas loca. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que la no te explota. Si, 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 si. Si, 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 si Se pierde la arena y el mar Dale soñando Se ve tan tropical El sal está que quema y quiero más Le dije baby que pasó Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Dale soñando yo Se ve tan tropical Y solo está que quema y quiero más Le dije baby que pasó Con el agua que hace calor Dime más, dime más Tell me you want this waistline Dime lo, dime lo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a man I give you a no stress Vacation is my best life One day will you Boy, I need you like a vaca Need you like a, need you like a A Cause we take you from the girl Don't let me strip on the sea Wait, gotta be pussy like my man Air dripping If you fucking with me Then you fancy Living mini jeans skirt With the crop top fitted Tell me he don't like when I got panties With a long hair, white, white, panty in it Big black, white, got man cheese in it I don't need a ticket cause I'm pasty Bitches, get it past that Bitches, get it past me Bitches like El de la arena y el mar Ah, 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 ah Van en soñando Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor Se pierde la vena y el mar Se ve tan tropical Resolve hasta que quema y quiera más Te diré, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor El sol está que quema y quiera más Tu cuerpo natural no tiene con fe Donde llega y llega siempre rompe Vende algo si quieres quemar Valores olvidados Y hoy quieres salir la calle de fuera I love the way that you smell I love the way that you smell I love the faces you make When you start me till I love the way that you are I love the thing that you do The thing that you do when you think I Yeah, you are so good El de la arena y el mar Ah, ah, ah Van en soñando Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor Se pierde la vena y el mar Ah, 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 ah Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor Wow Oh This time is a break Carlos Cerrado All so nice See you See you Hey, you see that flow Hey, Jimmy, go Dímelo, está ahí Si amán bien Let's go Super喜'a Tu corazón es mío a diario Super喜'a Como la lengua a los comentarios Super喜'a Tu corazón es mío a diario Super喜'a Quiero comerte más Y ahora es Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Son más de las doce Quiero estar contigo en madrugada Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Son más de las doce Quiero estar contigo en madrugada Por la mañana yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Por la mañana yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Mami, tú me tienes asfixiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La Cenicienta baila Se va con su actitud Y pide que la busque Su principito azul Le caigo en el Bugatti Que hice en el Macerati Estoy brillando mucho Para escribirlo mi Natti Comenta los Bugatti Que lo nuevo y el Natti Le ponen una cortica Está mejor toque Papagotti Te montas en el carro Y mandamos el mundo El hielo bálgara Baja los cristales Suenan como cosas bárbaras El Dari Quiero negar Con la música Más que llega De jabón hasta la bodega Vamos sin su reloj Con el tanque lleno En medio de sereno Es que el amor Se pone bueno Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré El Big Boss Tu corazón al mío a diario Como la lengua a los comentarios Tu corazón al mío a diario Quiero comerte más Y empezó la noche Me encuentro contigo En cualquier lugar Y son más de las doce Quiero estar contigo En madrugada Y empezó la noche Me encuentro contigo En cualquier lugar Y son más de las doce Quiero estar contigo En madrugada T.Y. Prestige Omega el fuerte Esto es éxito pa No se llama suerte Tumbando la casa Los de la NASA Tumbando la casa Los de la NASA Tumbando la casa Pa' la estrella de madrugada Pero no es verdad Te tenía razón Tú eres el diablo y mujer Everybody go Yo soy el diablo y mujer High City High City Tú eres el diablo y mujer Yo soy el diablo y mujer Tú eres el diablo y mujer La devoré Como el calientillo La mujer y una santa No es yo pa' tenerte Hasta ahora yo deseando Hasta después De que caiga otra vez Yo pues soy yo pa' de no Yo sé que no hay tiempo pa'l amor Me confesó que con la mente Pues te llamó Subí una nota Y el DM se le llenó Fanaticado pa' Ruy Nango Te va a llamar Ella es Lucy Perversión femenina Y le hablan de maldad Y se anima Ella es el panorama examina Y juego camino Y juego camino Y juego camino Cuando me baila con maldad Yo no me pienso en volver La gente tenía razón Que tú eres el diablo y mujer Me baila con maldad Y no me quiero envolver La gente tenía razón Tú eres el diablo y mujer Y yo soy el diablo y mujer Y yo soy el diablo y mujer Tú eres el diablo y mujer Everybody go to the disco Y yo soy el diablo y mujer Suave 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 Y te ría rondo Ya se sabe que no tiene corazón También se sabe que el mundo detrás Te tiene un montón Y si tú lo caes Toda la perfección Te convertiste en mi adición Y si quieres llévame la perdición Dicen que ayer va mala nunca more Porque yo te quiero Aunque tengo otras mujeres Si quieres regresa Y no esperes que te esperes Que si te quieres Ya vuelve cuando quieres Ella casi le fuma Y si pones a guardir Esta es Lucía Después que yo le di Esta es super gracia Se compra su IP Segura de ella misma La baby está en su vida Ella casi le fuma Y si pones a guardir Esta es Lucía Después que yo le di Esta es super gracia Se compra su IP Segura de ella misma La baby está en su vida Yo sabía yo Que tú no eres santa Cuando vi que el reggaetón A ti te encanta Trae un paya viva Pa' que comparta Dile a que no baile A que se descarta Esta es Lucía Y yo este Lucío Sigo en lo mío Todo el mundo le tira Pero no ganan Porque eso es mío Y tú estás Lucía Y yo este Lucío Sigo en lo mío Todo el mundo le tira Pero no ganan Porque eso es mío Y por eso voy a mí Pa' que hacerme el santo Si yo con desearte Ya fue que te gusta el fuego Y como vos tan chispas Las mujeres Y tú eres mala Tú te sabes mover Con mi mente jugar Y yo no sé qué hacer Tú me pones mal Cuando te bailo con maldad Solo te quiero envolver La gente tenía razón Yo soy el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Lanto, lanto, lanto Aquí ya cuida mi amor El control de music And the world Hating music La tina tija I know ¿Quién contra mí? Jambel Marte dos Beneto Mambo Kings DJ Jamb El diablo en mujer Dímelo, mina Dímelo, mina Dímelo, mina Dímelo, mina Dímelo, mina